El primer capítulo del profeta Jeremías nos relata su vocación y nos regala elementos bastante interesantes. Por ejemplo, la formación que el Señor realiza de él en el vientre de su madre y el llamado que Dios desde ese momento ya tiene para él. Pero le regala un elemento importantísimo al recordarle eso. No te intimides, yo estoy contigo. A nosotros el Señor también nos ha formado en el vientre de nuestra madre y nos ha elegido. Y nos ha elegido para que después nosotros lo elijamos a él. Esta elección es lo más hermoso que nos puede pasar en la vida. Porque tener a Dios en el corazón es lo mejor que nos puede pasar. Llevar a Dios en el corazón implica para nosotros hacer siempre el bien. Y como le decía San Pablo a la comunidad de Galacia, en el capítulo sexto, versículos del siete y siguientes, no te canses de hacer el bien. Si el Señor nos ha formado y nos ha elegido desde el vientre de nuestras manos, vivamos con alegría. Este hermoso don de sentirnos elegidos, guiados y amados por el Señor. En libertad, en libertad has me andar. En fortaleza, en fidelidad has me andar. En fortaleza, en fidelidad has me andar.